Soy yo, Animake, y estamos en el evento de no tenemos ítems, o sea, se están cogiendo ítems para poner los war ahí en medio de todos los ítems, se están hinchando de poner Pobre Y bueno, pues lo que trata el evento es que no puedes usar ítems, van a pelo Y bueno, pues están aquí conmigo Kusale Galeas Hola, buenas noches Y bueno, pues Galeas presenta al equipo azul primero y luego va a Kusale con el morado, así que venga Bueno, pues en el equipo azul tenemos a Santos 187 con Ace, a Furrec FTW con Olaf, a Wopper y su cuenta del banco con Dario A Seibull ETB con Vega y a Diver King con Leona Oye, en el equipo morado tenemos a Pelobudo con Nidalee, Jackson Player con Gozman, Rattling Bond con Panteón, el Pichabrava con Ari Ese Pichabrava Yo no digo nada, lo digo todo, pero en el equipo azul tienen el menú del Burger King Menú Burger King de Diver King Y daño verdadero, y daño verdadero, y no es jungla, no hay ninguna jungla Normal, ¿tú crees que se van a hacer las jungla sin ítem? Oye, a ver, un Fiel Steak se la hace No, un Fiel Steak, claro, un Fiel Steak se la hace, pero después cuando ganke sin ítem es el puto amo Hombre, animad que una cosa, eh, un pull fuerte, tampoco, y el que le caiga No, pero sí, vale, pero es que igualmente en la jungla, porque tú te la vas haciendo, pero cuando matas a un minion en el level 2 igualmente te va a costar ¿Quieres decirlo? Bueno, vamos a ver Vamos a ver Podría haber hecho el blue de inicio Es que quiero decir una cosa, como te he dicho antes, Anima, que ya hemos dicho tú y yo Este evento va a ser demasiado largo Así que a los suscriptores a la que estén viendo ahora mismo el vídeo Preparen una coca cola, vayan preparando unas patatillas fritas Y que se sienten tranquilos y a gustito con sus zapatillas, su pantufla y su gorrito de dormir Con su pantufla Eterno Nosotros decíamos del evento en la jungla, eh, y no duró tanto No duró tanto, pero ¿Qué hacen farmeando? ¿Mataos? ¿Mataos? Es que, mira los nichitos Uy, las dos de la espalda Dice... Farmear sirve de poco Y dice uno, eso mismo digo yo Vamos a farmear pa... ¿Qué? ¿Mataos? ¿Para qué sirve farmeando? ¿Para poner war en base? ¿Lo quieren gorro? No le sirve A ver, mía, empieza esto Nube Oh, Dios La runa no hemos dicho Darius No tengo daño verdadero Catabum Sí, pero igual hay un tari que cura Mucho recaldeo yo aquí hoy, eh Hay un tari que cura, eh Teno en cuenta No hay un tari que cura, eh No hay un tari que cura, eh Pa' base Ni idea Hijo de puta, son No, ya se va Panteón Panteón se mira Ahí se queda Tari solito Matarlo bajo torre No, no pueden, tío Ya te voy a decir una cosa No tienen tanta aguante Aquí la gente no se va a tirar Bajo torre tan a la ligera Darío sí Darío, bueno, Darío puede con todo Darío puede Si fueras un Draven más puede porque tienes estilo Incluso cuando muere Draven lo tiene todo Con estilo Me mata cuando se muere, que se ríe ¿Pero qué hace? Mira, 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 Olaf Va a ir a bajar a gankear En el medio Hostia, señores No me he dado cuenta, pero Kog'Maw sin mana Yo no Hostia, va a dar tres cupitajos Y se va a quedar listo Madre mía, tío Esto es por culpa de Gusala, no sé si lo sabéis O sea, si dura el vídeo una hora O para ahí y estáis aburrido ya de verlo Echaré la culpa a Gusala Conme un huevo Ese support que le da el mazo de oro No sabes para qué Mira, mira, mira Yo no di la idea Aquí la gente votó Sí, pero tú viste la idea Tú lo mencionaste en una partida En un directo En un directo no, coño En un evento En un evento En el de la jungla Que los podemos Mira, 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 mira Ahí, eso es la Y muere No, no, no Podemos soltar y mariquita El tarix mariquita Haciendo su primera sangre No, vea, esta es op, el tarix op Si esta, ah, me iba a decir Si esta haría pez Y aquí va va a pez Es cheto, pero es que no hay ítem No, no, no Aún no A ver que ver las runas que tienen la gente Pero da igual Te voy a decir una cosa Dice Maski No Da igual si te lleva la muerte o no Si no, me influye Solamente un poco en el level Sí, en el nivel Un poquito A ver Ari tiene runas de AP Panteón tiene runas de daño Kumo tiene runas de daño Ni Dalí Da AP O sea, aquí nadie se ha puesto sub Aquí todos AP Ya veo Da un AP Veigar AP Daliu AD Olafa AD Y Haze también tiene No, Haze va con runas de AP Va a hacer daño con el ulti Bueno, eh El ulti de Haze con AP Pica, eh Va a ser que te quedas totalmente usa Y le dibujan una partida normal Porque esto no es normal Aquí lo que importa es el marcador del medio Nada más Y las torres Y los laterales El DJ no olvídate Yo hubiera jugado Lo hubiera dicho a todo mi equipo Todos a pillarnos campeones De daño verdadero Ya ve Bueno, ¿y tú qué opinas, señor Galea? ¿Qué tal? ¿Usted muy callado? ¿Galea vive? Ha muerto ¿Ha muerto? ¿Está adentro o no? Vamos a ver Está el teléfono Ah, el teléfono, vale, vale Yo me limito Galea es un tío ocupado Es un señor Es un político Es un tío importante Es un tío importante Y está ahí Él metido con el móvil Un Atari nivel 5 Yo no lo digo nada Y lo digo todo Pero la urtis de veiga Va a quedar un poco úsered Sí, pero la Q hace bastante daño Sí, sí, sí Pero la runa, olvídate Bueno, y la Q según Como lo farme Pues listo No sé si se puede ver A ver Ya sé aquí Sí Lleva más 14 En poder habilitar O sea, de los 20 que ha matado Seguindo lo ha dado ¿Te ha vuelto político o qué? Sí ¿Santemos de la crisis o no? No, yo no tengo mucha crisis Y ya sabes por dónde voy Animar que Ya, ya Ya lo sé Madre mía Madre mía Daño verdadero Bueno, dice Cuando sea level 6 Te vas a cagar Maricón de Taric No se entera Más que se ha dicho el personaje Bueno, yo entendía el personaje Porque este capaz De haberse dicho a él Tiene un personaje Sí, porque Taric Maniquita Taric Maniquita Taric Maniquita Madre mía, tío Si hubiera ido Wopper abajo Con Diver King Hubiera sido un combazo, tío Hubiera sido Un menú Un menú express ¡Feliz cumple, Jerko! ¡Feliz cumple, hombre! ¡Hola ahí! ¡Feliz, feliz en tu día! Amiguito que no Que te conozco este día Hostia, que bueno, tío Para tirar torre Lloraremos ¿Qué le pasó en directo? Un Dario Pues se tira del rato Un Dario Juga doble Ahí va Ahí va a hablar Para arriba A ver Es que tiene pensado Wow, casi yo ¿Soy yo o le ha quitado Toda esa vida Con el pajarito Anidale? No, no, no Oye, que lo que Antes se cree Que el pajarón quitaba vida ¡Oh, Darius! ¡No aguantas! ¡Darius! ¡Darius! ¡Lanza! ¡Darius! ¡Ah! ¡Esta vez no! Un cambio objetivo Un poco, ¿no? ¡Pum! No ¡Oh! ¡Poderoso Dari! Va a ser líder de la partida Y se muere ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¡Ju! ¿Qué le ha pasado a tu costilla? Pelotudo, digo Pelotudo, le digo Pelotudo, le digo Pelotudo Te la lanza De pelotudo, eh Te dije una cosa ¿Y qué? Ganas muerte ¿Y qué? O ganas level, porque el level 18 está ahí otra vez todo igual, ¿eh? Hombre, pero... O sea, un momento, aquí realmente... Mientras están muertos, pues empujan torres. No, te viste una cosa. Seamos realistas. Aquí, ¿vale? Nadie puede decirte que el evento estaba descompensado por ítems. ¡Nadie! ¡Imposible! Es que el que lo dice... ¿Qué? Sí, sí. Ah, tiene libertad de elección. Toma. Claro. Adiós, Beyblade. No, no, no. Se va, se va. ¡A tu attack! Oh, 0-4, el equipo ha ganado. ¿Cómo se están poniendo, eh? Se están poniendo molaos. ¡Oh, oh! ¡Qué distaco! Pues he pensado que iba a ser un poquito más reñada la partida, pero vamos. No, espérate. Estamos empezando. Estamos en el early game. Bueno, ya más o menos casi en el mid. Pero... ¿A qué? ¿El early game qué tiene que ver con el mid game, con el late game? Pues que va influyendo mucho. Se quito va de ítems. Pero aunque no haya ítems, hay más habilidades en su vida. Ah, sí, esto sí. Porque al level 1... En el level 1, yo te pego un stun y eso no hace daño, pero en la team fight, en el late game, un ejemplo, va a haber tanto daño en un poco momento y como no hay tanta resistencia. Yo no, no. Y hay mucho daño verdadero por parte del equipo azul, aunque hayan muerto ahora mismo mucho. Pues se va a notar. Dario está el 6. La única que va a tener velocidad dentro del juego va a ser Nidalee si está en la jungla. Porque corre más por el buffo. Bien, gatito. Ahí está. Bueno, y normal también. ¡Pescador! Madre mía, mira, mira, mira. Ya empieza a ser duro Dario. Ya Dario empieza a ser duro. Porque el personaje no es OP. Por eso nerfeamos a personajes que no lo necesitan. Por eso nerfeamos a Lessing. Que bueno, aunque Lessing es un desfase, una cosa es cierta. Si no sabes usar Lessing, no haces nada. Oye, una cosa es cierta. Lessing es un desfase, pero yo conozco un Kha'Zix. Yo conozco un Kha'Zix que te pilla uno contra uno y te revienta la boca. Bueno, a Kha'Zix la han nerfeado a la Q, pero vamos, es que la Q no está OP. Está OP la W. Ya, es que ese es el problema también. Es como con Sona, vamos a nerfear a la Q. Vamos a ver, la Q no está OP. O sea, yo he matado a una real uno contra uno con Sona, pero yendo de support. Porque él puede. Madre mía, madre mía. Yo creo que... ¡Hala! ¡A cortado el día! Toma, daño verdadero. Madrita sea, mira la ría de Kharia. Como en plan, oh, Bea. El tío se ha quedado quietos, pero ha vendido a los LAV. O sea, el LAV, tío. Ha vendido para cortar esa niña. Yo me quedo mirando y ahora me llevo una doble. ¿Qué cabrón? Ahí te he puesto contra esa niña y se ha quedado solo. Se ha quedado solito. Además, has visto, no he terminado de caer matando a Tari y ya estaba saltando para el otro lado. Digo, madre mía, es que usted no pierde el tiempo. Ya veo que lo aprendí, hombre. Teníais que haberle dicho cuando estabas ahí en la selección de campeones que dibujaron un pene con las guas o algo. Ah, el tío, ¿no? Han dicho que iban a escribir mi nombre. Si eso, si se ponían. Vamos, a ver si les ha dado tiempo. No, no creo. Es que un, tío, dibujar un pene ahí. Es que dibujar un Animaque. Jodido, a mí no va. Gracias, Animaque, te queremos. ¿No? Sí, a ver, me van a tener que escribir la Biblia. Dice, me llaman a la casa, yaomi. Es que las comes, las come todas las lanzas. Madre mía. Y Vega, anda, menos mal que Vega tiene la pasiva que es un minikari, pero... Oye, es que lanzas todo. Pero lo que no entiendo es... Toma. Lo que no entiendo es por qué no cogeis el Biblia, si es que... A ver, no lo digo. Cuando no hay jungla, es raro, ¿no? Pero cuando no hay jungla, si yo voy al medio, digo, Hacho, todos, pa' acá, a hacer el pueblo. Yo digo nada y lo digo todo, pero no hemos prohibido la jungla, ¿eh? Ya, ya, y si voy al top o al bot, ya, el rojo pa' mí. Claro. Está claro, hay que aprovechar un poco la jungla, aunque no te sirva el dinero, pero bueno, no intentar lo que son los buffos, tío. Que no te da ventaja, ya que no te da ventaja. Esto tiene ventaja de buffo. ¿Nadie ha dicho que no? Madre mía, la torre le va a pagar el varón. No creo, ¿no? Sería muy valiente. Molería tener a ver eso, ¿eh? Cuentro hace no hay buffo de varón. No creo que sean tan jackas pa' hacérselo. Buah, lo veremos. A ver, si empiezan a pelear, mueren cuatro y se hace uno. ¡Ah! ¡Ah! Y se va vivo uno, ¿eh? Se van turnando pa' tanquear. Madre mía, pero igual te pegan a área. La chuta me pegan a área, recuérdalo. La lluvia esa de papas verdes. Pero esa la tira a veces, ¿no? No siempre la tira. No, la tira una vez que la otra. Sí, pero con lo lento que lo hace, yo creo que lo tira ocho veces antes. ¡Toma! Chaval, esa lanza. Diver King, precios de escándalos. ¡Toma las lanza de la cotilla! No pueden salir, es que no es mal. Lo veis, por ejemplo, equipo morado no tendrá mucho daño verdadero. Ahora, el rango tiene, los hijos de puta, ¿eh? ¡Hola! ¡Oh, B! ¡Hola, Ari! ¡Vas a explotar, Sandía! ¡Oh, más! También la cosa es que le van a hacer a Darius un reward. Un reward. Es que... Por los corones. Efectivamente. O sea, mira, yo a Darius, el ulti, lo pondría que no fuera spameable y Darius estaría de puta madre. Yo estoy bien a decir una cosa. O sea, Darius tiene un counterpick. Llamado Fiora. Y llamado Timo. Y llamado Nidalee. Exactamente. Yo sé que una Fioga coge a un Darius y lo bioga. No, tú también lo hace counter. Porque Fiora... Te voy a tirar ulti y te tiro yo a la mía. Ahí te quedas, ¿qué? Y te mueres antes. Te lo digo porque lo he hecho hasta millones de veces antes de la gente. Coño, no, tú no te lo digo, no. O sea, te voy a tirar la ulti, no escudo. Ahí estamos. No, pero bueno, es que... También, es verdad que Darius sí... Eso está muy cheto, pero que puedes tener otra vez la ulti. Solución. Coño, joder, quitarle el CD o poner como Katarina que se le reduce. ¡Qué es Setari! Setari está OP. Toma. Toma. Toma, Toma, Toma. Toma, 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 Toma. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Se libra nada! ¡Eso se llama esquiva! ¡Y qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Se libra! ¡Veigar, Veigar, Veigar, Veigar! ¡Muere! El Pichabrava lo mató. ¡Qué Pichabra! ¡Te está viendo! ¡Aleooo! ¡Qué lanzaco! ¡Esas costillas! ¡Recógete las costillas! ¡Madre mía! ¡El lanzaco que te ha pegado! ¡Veigar, Veigar! ¡Mira, Veigar, Veigar! ¡Esto es 17.000 de oro contra 14.000! ¡Eso es verdad! ¡Me ha dicho Tari es una verdad como una puta gatoria! ¡Sí! ¡La verdad es que Tari te hace el stun, la ulti, y la W doble! ¡Y te guira su buen tango de vida! ¡Ahí está comprando ese Tari de ward para poner en base! Dibujo un pito Ahí están dibujando Yo veo como va cayendo los war Como se aburren ¿Has puesto una H? Es una H, ¿no? ¿Cómo? Me ha dibujado una H, creo, ¿no? No sé No lo he mirado Vamos a echarle un vistazo, ¿no? A ver No, no he dibujado una H He dibujado, me he puesto ahí todo cansado Pues a mí me perdonáis Recuerdo una vez que íbamos una partida mal Pero mal, mal Y tan mal que éramos 3 contra 5, ¿no? La gente se iba Y mi colega Que ha jugado alguna vez con el caos Bueno, no sé si se va a borrar Dice, H, vamos a hacer una cosa Vamos a comprar un montón de wars Vamos a poner en el varón Y vamos a ponernos a bailar hasta que aparezca Me ha aburrido Mira, comba Ojalá, hay que ser Νero a los enemigos Coge un oráculo y 있 al varón Joder, hay que estar aburrido para hacer eso, ¿eh? Y en 3 contra 5 Y nos sacaban casi 50 multiman Ojalá, también la tenía yo, ¿eh? Sí tengo que ser aburrido En medio de rendir, no me pusimos a acercar Poniendo a topenum Madre mía, un buena vida, ¿eh? Que Panteón tiene mucho bus Con la hat Con la hat Sí que Panteon es mi personaje preferido Porque también quería ser panadero Ahí está, ahí está ¿Mi profesor? Me hubiera gustado ser panadero Sí, panadero Me jugando lo veo muchas veces me acuerdo de Galea Muchas veces Y me quedo ahí en Galea Ahora viene Galea Vamos a ver Yo te digo una cosa, Tarii está dominando ahí arriba Tarii es más poderoso que Darii, van igual Hola, Tarii top forever Si juegas una partida League of Legends y ves que no compran Cogete un Tarii Tarii ahí echándole... El Tarii no se va cerca Esto es como cuando yo me cogí a Soraka y vi como un Darii escapado de mi No me lo creía Pero es un Tarii Llega en rota abajo y en el medio no te vieron Sí, van ganando en oro Como les siguen tanto Tass Me encanta, esto es un hibillo, tío Soy Tarii y te voy a partir la madre Ven aquí Madre mía, minuto 18 ya y todavía vamos... Pfff... Nada más se ha roto el bot Mr. Vans Mr. Vans... Pi, 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 pi... No, burro, eh... Tendrás espacio en el disco duro, ¿no? ¿Qué? Tendrás espacio en el disco duro, ¿no? Tengo, 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 tranquilo Estaba todo preparado Me lo imaginé Me lo imaginé No lo veo tan largo realmente Lo veo después que van a romper arriba Se van a reunir medio Que te voy a decir una cosa Realmente podríamos escoger y reunirse de un tirón al medio Ver a los cinco en medio Una especie de... Sí, pero... No porque se va a voltear y se va a comer a Veigar Ah, no, no Uy, se va a morir ¡Ari! No, no me haré, no me haré No, la lanza, la lanza mágica, la lanza mágica La lanza de la victoria Ah, no, mierda, si es del mismo equipo No, no, lo que sea Uuuu, has muerto Toma Violación Está Ash No, cómo no... ¡Adiós, viene el poderoso! ¡Viene el justiciero de la liga! Uy Kouma no... Kouma no ha causado mucho daño, sinceramente ¿Quién? Kouma ¿Kouma o no? No, hace mucho Es que es un carry, tío Un carry sin ítem Yo me hubiera cogido un Varus en todo caso Porque Varus sin ítem hace bastante daño Y bueno, y espamea las Q ¿Tú qué ves? ¿Varus de Q o Varus D? Yo Varus D Q Yo más si me hizo Q y después V doble Vale, es que a mí me dijeron que era mejor D Y es un pen erecto Siente claro Realmente mucho más de Q Es de hecho... ¡NUBE! ¡WOOOOOO! ¡A la vida! ¡A la vida, chaval! ¡Dios! ¡Qué dolor! ¡Dor! ¡Sangre! ¡Todo lo que me ha quitado! ¡A la espalda! ¡Tagadín! ¡Darius no estoy a OP! Solo tengo una show, tío Oye, ¿sabéis de quién es el doblador de Darius? ¿Quién? ¿Ha jugado a Jack of War? Sí ¿Marcus Phoenix? ¿Te suena? Sí Es la misma voz Sí, escúchalo Cuando lo de pelo escuchas y dices Coño, pero si es verdad que la misma voz Me quedé súper rayado Y realmente a este le pega la voz Porque el tío está petado en el Jack of War Y este está igual Sí Aquí en vez de motosierra tiene achote Es lo mismo, ¿eh? Pa' reventar cabeza Paliza gitana para ti A una ari salvaje aprecio No, pero es de hola Toma, pescada Toma A una... Una paliza... Al estilo... Al estilo de... A un océano ¡Más bueno! ¡Uuuh! ¡Flecha de Ash! ¡Uuuh! Y no muere... Tarix muere, eh Muere y mata, eh Sí, sí Tarix 5-2, tío Ese Tarix poderoso Tarix es OP Pero Dario va a más Jajaja A ver... El... El Veigar cuánto puede habilitarlo Es 61 ya, eh Yo no digo nada Pero que me va a más OP Ahora mismo es aquí Es combo Que no tiene vida social ¡No tiene vida social! ¡No tiene vida social! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Salta! ¡Salta! No, le he hecho daño Pero ha saltado Con mucho estilo ¡Chaval! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Pero no pongáis a deteneros ahora! Jajaja A poner ward Como luego Como le gustan poner ward, eh Si es que mola Poder gastarte el dinero en ward Que luego en la partida eres lo más rata Para comprar un ward Pero aquí mola Jajaja Lo ve cuando va a comprar un ward ¡Yo no soy el support! Jajaja ¡Qué típico, eh! Ya está, no se podrán de meter de incógnito en nuestra base Ya ves Eso sí es imposible ¡Chaval! Es que ahora cuando pongan todo voy a echar un vistazo Espérate, yo te digo Todavía queda, eh Todavía queda, lo estoy viendo aquí en el menucillo Ya estoy aquí Hombre, ¿ya vuelto político o qué están diciendo? Perdón No, 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 perdón Es que mi... Mi pausa ha sido menor de la que es ahora mismo Ah, toma, a mí va ¿Qué es la ward? Espera que tenía esto muteado Estaba hablando hoy y estaba muteado Ah, vale, vale, vale No pasa nada No, vea, no, vea No, vea Qué buena ahí arriba Coma o explota que te haces daño verdadero Mira la guarda, mira la guarda ¡Mira la guarda! ¡Se ven en minimapa! ¡Madre mía! ¡Nube! Oye, son... Un, dos, tres En mi base pone hola Pero ahora te lo tropeo Qué gente, tío Cómo se aburren, eh Bueno, por 22 minutos de partida Ah, 12-12 Es luego para renderizar No, ve tío, para renderizar Bueno, bueno, es lo de menos Yo te voy a decir una cosa que... Más que lo de renderizar Porque eso me da igual Tú sabes, eh... Cuando un build se renderiza Tiene un peso después Pues no sé qué peso tendrá este Si sigue así Entiendolo, cuando lo vaya a subir Me va a dar la vida Bueno, me imagino Creo que ese está un poco tan largo Que no Que no Que no Que no, vamos a ver Si llevamos 23 minutos de partida Y estamos todavía en el mid-game Parece que estamos en el mid-game Pero poco a poco están cayendo ya a torre Sí, sí, ya van cayendo Pero vea, tío Qué partida, eh Está guapísima Me está encantando Porque hay humor Entiendolo Y que ves un Dario Que te tira una auto y te quita media mitad Esa puta burrada Y si Koma muere en mitad de una teamfight Te digo que la haría, eh Sí Que he visto que como quita un cuarto entero Un invocador ha dejado Nooo El panadero se ha ido El panadero se ha caído nada más Yo te he guí, eh No, yo te he guí Se lo he rayado Te has hecho daño Te has hecho daño Te has caído Se te ha doblado la chancleta ese de pie que tienes negro No sé por qué está el pie negro Si yo te lo dijera Mira Parece ser que se ha salido porque no puede terminarlo Hostia, qué putada, ¿no? No se puede... Es que... No se puede... Abrir el chat Es que el problema... No, yo sí, yo te veo lo que están diciendo Pero el problema es... Sí, sí, pero digo ampliarlo Pero no se puede No, y tampoco se puede leer el chat de grupo, de... No Estaría muy bien que se pudiera Se fue Vaya putada, tío Eso no... No lo hagáis más, por favor Eh... ¿Quién ha sido el tranteón? Razen in Bomb Razen in Bomb Vale, lo tengo en cuenta No, ya sé que cuando haya un evento especial de esto No lo meto No, pero... Eso debería... Debería saberlo la gente Que por respeto a sus compañeros Si no puede acabarlo No vamos a meter Ah, está bueno ¡Ah, el Tali! Estaría que podrá asegurándose, coño El Tali uno contra uno lo ha reventado Que no puede irte y dejar a unos compañeros en mitad de una partida Sí, que no Digo Coño, que son jugadores Y... Son personas Que estaban aquí y han venido a divertirse Y ahora por uno Tampoco pasa nada Vamos a ver Pasar pasa, ¿no? En ese sentido se nota Pero... Madre mía, Combah casi muere Uy, espera, 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 espera Uy No, no muere, no muere Pero lo que iba diciendo Vamos con un fight, dice Bueno, lo que iba diciendo Eh... El problema que hay aquí es lo siguiente El equipo... El equipo... El equipo moral puede ganar Pues... Una team fight de 5 Muy difícil Lo tiene Mosco fight Madre mía La vez tengo los saludos No tiene nadie tomando saludos, eh No, al principio me dice que soy guapo y todo A mi sobrino y mi abuelo perdido, saludos a mí Ese es muy cheto Y creo que ya no voy a... Están chalo perdido Bueno, yo diría una cosa Que realmente no está haciendo por ser perdido Que se puede hacer algo, entiendo, ¿no? Pero que... Pfff... Si ganan lo tienen muy difícil Otari Pues nadie se queda quieto A mí no me haces daño Total, yo me curo Sí, pero mira Es que son 3 Chaval ¿Cuántos ultis han gastado ahí? Todos Todos Los 3 el ultis Pero esta es la cosa que yo te estaba diciendo ¿Ves? El tema de que... Se puede ganar Bueno, no es... Todavía no se pierde Tiene un equipo que... El morao que hace mucho daño No, no Hace mucho daño Y el distante Toma En la espalda Yo creo que los equipos saben que como muera Choga Está encarado Choga? Que Choga Digo Komao, perdón Mira, lo ves No, tío Pueden ganarlo Pueden ganarlo Si ellos quieren pueden Pero tienen que jugar muy... Muy a la ofensiva Y a la vez a la defensiva Es decir No, anima que... A la contra Lo digo por... Por lo que han dicho antes, por ejemplo Que dice que un Choga en un Teamfight En un Komao en un Teamfight Explota 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 Es uno más Haciendo daño Pues te digo que... Saben que no tienen que matar a Komao el primero Niper Team Ya ves que tienen mucho rango Eso sí es verdad O sea... Ellos pueden lamear antes de que llegue el enemigo Porque el enemigo es lento Recuerda que me dio de botas Chaval, mirad Mira, están escribiendo tu nombre No jodas Mira lo vaso azul No me digas eso Que qué sexy Mira, mira, mira Ay, qué cheto soy Cómo os quiero Aaaaah Con que ponga Nani Si, pero cómo vamos a poner ahí Pero que ahí he visto que estaban poniendo una línea O sea, va a poner ahí la tienda de dos bandes Diría mucho... No, una i doblada Diría mucho a suscriptores si se acuerdas de nosotros Cusuala, eh Si, vosotros sí que... Si se acuerdan... No, no, no me han dicho a mis veces comentarios Donde está caleado esta... Cusuala Antes en el directo cuando he dicho Aleva comentar conmigo Uno ha dicho Ay, Cusuala Pues mira, Cusuala está aquí Pues ahora está aquí Yo me traigo aquí a la people ¿La people? Adiós... Adiós Nidali Si, os he visto a Darius de casa Adiós Nidali Ha sido un placer La verdad que siempre tenía... Es de las manos que tenía... Que... Que llevo viendo, eh Tú, tú estás perdiendo hacer de las cúmulas Cuando estábamos aquí ¡Oh! ¡No! ¡DARIUS! ¡Suéltame la memoria! ¡No! ¡DARIUS! ¡No! 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 ¡Lo mata! ¡TANI! ¡TANI! Delante del Tani Dice yo me voy delante de Él ¡Pero viene, 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 viene ¡Rábal del Tani! ¡N000! Y es poderoso ¿Es verdad que tiene la pasiva de la W? ¡No la robas, colega! Te ha pegado un peón De tu oreja Te pego con el Merchero a su tío que a lo mejor a lo mejor que se mire mire y pone anim m pasa que se le va y se le va a ir las primeras wars yo lo veo yo lo veo yo soy presente venga ahí claro que sí campeón venga más solito más solito se le ha ido la pero da igual el nombre está ahí te dice una cosa lo están compensando realmente hola no está jugando hola está poniendo guay verdad en esta área van 4-4 está poniéndola está poniéndola está poniéndola si si se vislumbra eh ya está tío tienes ahí tu nombre tío aunque falta la A pero y la N pero está tu nombre la han puesto anima que es cheto espérate ya la que es eso es que nos cuentan sus cristales que es cheto anima 3 que es cheto ha estado es un artista haciéndole está con guat ole hola esto no favoritismo a ninguno pero coño no la madre mía mi favoritismo siempre es pa panteón pero como se ha ido pues ya no ahora es pa Gario en la rique Gario yo no soy yo pe he dado flaco o nada madre mía ahí se están espameando mierda pos lanzazos que daría un personaje duro eh mira eh ¡Aguanta todo! ¡Adiós! ¡Ha empezado a cortar sandía! ¡Oh! ¡Pum! ¡Uno! ¡Oh, Cog'Maw! ¡Momento estelar de Cog'Maw! ¡Pum! ¡Salta, gatitos! ¡Salta! ¡Oh, Dios! ¡Te has metido en la boca del lobo! ¡Jajaja! ¡Adiós, el pisabraba! ¡A mí me ha parecido Lola por ahí! ¡Ya me ha parecido que puede haberse montado mi nombre! ¡Ah, pero mira! ¡Mmm! Llevan más que tres muertes por encima, ¿eh? ¡Claro! ¡Muchas torres por encima también! ¡No! ¡La misma torre! ¡Él puede, tío! ¡Él puede! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es el poderoso! ¡Tari! ¡Tari! ¡Tú puedes! ¡Cúrate, Tari! ¡Que es tu novia cura! ¡Escúpete! ¡Se va a molerarse! ¡Se lo cuento a Tari! ¡Muere gas! ¡Muere gas! Tari va a pelear, ¿eh? Tari dice... mis cojones... ¡Tari, tú no sé si te estás fijando, está pegando lo mínimo y va a curarse! ¡Para bajar el CD! ¡Y ese va a caer también! ¡Sí, pero ese sí viene con él! ¡O sea, Tari! ¡Ah, no! ¡LOOOOOOOD! ¡Muere gas! ¡Muere gas! Quiero mandar desde aquí un mensaje a Tari! ¡Ole tus huevos, tío! ¡Tari es huevos! ¡Voy a probar Tari todo, P! ¡No sé, me está convenciendo! ¡Tari todo, pero yo he visto, eh! ¡Yo he visto Tari todo! ¡Tari jungla, tío! ¡Tari jungla, tío! Tari, yo ya lo he hecho, es que... De un Tari con Trinidad y de más, con la golpetazo que pega y con lo que se cura y con el acto de un tío ¡Te viola! ¡Con el ulti, tío! ¡Que te da más AP y más AD! ¡No uso AP! ¡No sé, no aguanto! ¡No sé, no! ¡Yo tengo que probarlo, tío! ¡Y hicimos otro personaje que cura, ¿no? Te pones un par de ístems de AP y eso te cura un montón Me dice, dice... ¡Vayamos todos para mí y bailemos, ¿ok? Y dice uno... ¡XD! ¡Vale! ¡Pero animad que se nos gara! ¡Quién pegue el robot! ¡Que me voy a noca por eso, hombre! ¡Si vaya a bailar uno a ti, yo vaya a poner pegado después! ¡Me río, hombre! Me estoy fijando el animal que usarás en la... Si te fijas, la compensación que tienen los personajes Pues, por ejemplo, un personaje tan antiguo como es Tari No tiene problema en hacerle estragos a otras personas más nuevos Por ejemplo, como... Como Darius No, no tiene... Y bueno, para eso está Karen ¡Leona! Yo me estaba fijando en la build que se está haciendo en Nidalee, tío, que rara Es rara, ¿eh? Eso es cuadrado en blanco, no sé qué puede ser Bueno, cada vez en blanco, el sitio vacío Yo quiero uno de eso Yo quiero uno de eso ¿Me lo compra Galea o tú, Usuala? Sí, 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 te lo compro Cuando pongas lo de Galea campeones, te compro un cuadro de eso o algo Que podrían haberlo dejado, tío ¿Lo van a poner de nuevo? Pua, pero... Ya ha pasado tu... Tu Swain tirano, ya se ha pasado Ya, tío ¡Ve, ve, vea! ¡Soy un ninja! Tari y ninja Madre mía Madre mía Madre mía, cómo vuelan los daños, caballero O las pasa por donde le da la gana Yo digo una cosa Si el equipo moral tira sus rendes Yo a ellos se lo perdono, ¿eh? En el sentido de... Si es tan amarga tela, pues esto No creo que no se lo tire Van a luchar hasta el final Pero... Que si se lo tiraran No me enfadaría ni mucho menos por el tema de... Joder, encima es un uno menos, entiendo, ¿no? Que ahora sí, con el panteón Ya intentaré ya hablar con él No, no Pero... Está claro que no se puede contar con gente que vaya a salir Y lo voy a decir En el próximo momento lo digo Quien se vaya a salir Quien tenga pensado que mínimo dos horas las tenga en... En el juego Porque esto puede durar No, no, he dicho dos horas por exagerarlo No, no Uuuuuh, adiós 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 con el corazón A Tari le tienen que hacer la skin pentaquino Si, Tari pentaquino ¿Y quién es? Ah, bueno, sí, el maquillador Jejeje, el maquillaje ¿Quién es el maquillaje? La... la teenager El pipa No, eh... Pipa Dario tio Pipa Dario tio Oh Dario O déjito atrás Le atleto atrás Que baten a mano Ya está Un clic con la mano Ya le canto Yo sé una cosa Yo sé que Río cogió mi idea de Blinkra A ver si lo hacen Sí, estaría guapo Es que lo hace y digo Yo tengo el vídeo que dije Que esta es la idea Y tengo hasta la foto Puto, puto Blinkra Es que me lo tengo que comprar, tío Blinkra aquí también hubiera hecho estrago, eh Pero que lo separaría de la gente ¿Tú has visto que Darius En base de cuánta vida tiene? En base Sí, he sentido Ah, sí, 2100, ¿no? 2200 casi Dios Dios Pechada de vida que tiene el cabrón Leona tiene 2000 ¿Quién? Leona, vale Pero estamos hablando que Leona es un personaje Que tunea Y estamos hablando de que Darius Tiene daño verdadero Eh, lo comparamos, galera No, Kale que digo usada No creo, ¿no? Darius tiene 2300 Darius también Vale, pero Darius es un support Darius no hace tanto daño Bueno, este Darius sí Pero Estamos hablando de una partida normal Darius no vea, tío Que Darius se te fasa, eh Sí, sí Yo creo que en este momento estamos aprendiendo muchas cosas, eh Estamos aprendiendo de cuáles son los personajes que más vida tienen sin que pase Tiene que estar aquí un Chogard comiéndose los minions Bueno, aquí Chogard hubiera hecho, aquí sí que Chogard hubiera hecho estrago, tío Sí Un Chogard y un Darius Debe ser una cosa Yo creo que la FK Yo creo que el chaval que se haya FK Vuelve a conectarse al dolor Vuelve a meterse y le da tiempo Porque al ritmo que vamos Esto no acaba, eh Y están remontando el equipo morado, eh Sí, pero es que estamos en el minuto 36 ya Vamos a entrar al minuto 36 O sea Y todavía no se han matado No han roto ninguna En la segunda torre Bueno, esto es que cuando uno repone el individuo ya va a ser más fácil Sí, pero yo cuando escuche Sin ítem vamos a matar al super súbdito Sí, pero cuando yo escuche un Error Sí, me sale Ya apretado el ordenador Porque llevemos dos o tres horas No me hace nada Gracias que te cagas Yo lo dejo en plan Como con tiro ¡Hala! 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 Se nota la estancia de uno Se nota esa esencia ¡Pégale! 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 ¡Pégale a Héshei! ¡Pégale a Héshei ¡Que al morir lo matas! ¡Hashei! ¡Pégale! ¡Pégale te pega el tanque! ¡Pégale te pega el tanque! ¡Pégale dropado! ¡Ya no tío! ¡Ya no tío! Explotan mis flotas ¡BEN! ¡Uh! ¡Uh! La voy a pegar a Héshei la mataba Sí Aún así... la leonada le ha hecho trago eh a comprar walsh ahora ponte eeeh ponte el video de hoy, ponte video de anima que no o pones la url ahí o pon evento en euswes mira se compranme una gorra para venderla él me dijo uno voy a comprarme toda gorra para venderla porque tiene muchas cabezas mira que te lo he dicho mira que te lo he dicho que volvía antes de que se fuera una torreta del equipo morado ha sido destruida no va a ser tan largo si hace el martín falla así espera tío porque ahora esta panteón si farmeo un poco y recupera si bueno si farmeo mata a mi niño la ponteon ha subido de nivel y aquí esta el todo poderoso ponteon ha vuelto a la batalla ponteon tira la última mitad de la tifa y ya esta tío que fuerte mira que lo he dicho de cachondeo mira que lo he dicho de cachondeo en plan nada me falta que vuelva antes le da tiempo a ver ahí voy a hacer el chaval para tardar tampoco porque nada va a tardar 10 minutos 15 voy a cagar señor señor grande tengo que hablar con usted mohonaco panteón mi se debería dedicarse ahora ya a tirar lanza a la skinfine porque si no yo diría más que se dedicará a la NBA porque si no no va a durar mucho panteón va a ser el tanque, él se va a tirar delante, es el cebo el cebo, él se tira y los enemigos gastan el ulti en él y ya está bueno por mi no hace algo es un buen cebo tal y sigue empujando arriba, me hace un backdoor que te cagas él puede con la W ya pero como tiene tanta velocidad pero por eso la W que le refresca porque si no me cago de la leche tío, pon stun ahí vas bueno ahí está, ahí está tal y poderoso que no puede morir tómala no hay ningún valiente que no tenga vida social mira mira está diciendo arriba señores arriba y no van no, no queremos a ver quien quiere ir arriba con Darius tío ni Dali, él puede pues yo mandaría el Tari no se va, no se va no se va, no se va no, ahí ese va más bueno yo mandaría el Tari que el Tari lo mata creo que se acaban de dar cuenta ahora mismo, antes no salían de cuenta creo eh mira, mira lo alto poderoso ahí van todo para atrás Darius, mantén la raya que tú no es muy valiente Darius hasta la cocina eh haces el bocadillo eh Cooper eso es verdad tío, yo tengo ganas de ver los de los Super Minions tío eso va a ser una puta pecha de rey si te voy a decir que era el hechizo de invocador ascenso, vamos yo le digo a mi equipo todos ascenso ya no voy a dar ascenso y teleport 5 tíos en el mismo punto con Disco Super Sudito ¿no? y a comprar Wars si se pudiera eso y a comprar Wars no se puede, osea Wars putada, hacemos una barrera de Wars en nuestra base para que no pase oye han puesto más Wars, a ver no sé, no he mirado si, 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 han hecho no sé, no han hecho nada creo eh a ver ya uno se ha luciado con yendo anima que eh ha puesto anima 3 pero vamos que es anima que no le daba tiempo coño, demasiada chava 6 pila y todo eh pero la he hecho bien, la he hecho y todo está bien puesto vamos si, si se va a contar a Dari con, con Tari, OP no pasa nada, Tari aguanta todo y Koma, también se prea ahí bueno va, va a Panteón esta del Cusano me está llena a ver Tari que estamos asimizando como era, a ver, yo estaba el 18 ahora, ahora me asimizó el doble es el primer rojo que creo que se lleva, no? si puede ser, ostia, por un Tari con rojo va a ser una pesarrilla de esto no te ralentizo lo cojera el koumo supongo no se a ver uy el corazon pescao ay corre pa va a ser que te de sangre te quema ahí va ataca nazazo uy la pala pues creo que lo ha cogido el taik el koumo ese es un loco de la vida me paso por aqui porque me da la gana se va por la pared que buena ahi esta panteon peleando adios panteon uuuh miralo la grande del azul aguantad ahi a ver como aguantan muy buena arii arii ven aqui no ahi la cagado la porque que son dos torretas y que uno tiene equipamiento solamente tiene un one encima no lo ha puesto en ningun lado mientras no lo use no importa ahi aqui viene aqui viene lo que hemos contado jajaja nada no esta guardeado no esta guardeado solo la base esta guardeado ¡Toma! ¡Adiós, Vega! Tú no te vas. ¡Tú verá! ¡Tú verá! ¡Uy! ¡Combate épico de pizza brava contra el multiver king! ¡Ganar el Iver king! ¡Cómo la ha ganado los minions! ¡Y mueven por minions! ¡Hostia, pero cómo! ¡Madre mía, la hostia que la ha metido con el ulti! ¡La ha tirado el ulti a la cabeza! ¿Qué pasa? ¡Tiene una peli a la peli a la leona, eh! ¡Caro! ¡En runa! ¡Tía, a ver el vehicle cuánto lleva! ¡El vehicle tiene 114! ¡80 con la Q! ¡No, ya, ya! ¡Vaya tú vas a matar al superminio! ¡Madre, tío! ¡Están andando la vida! ¡Es un boss pegándola ahí! ¡Bullying al minio! ¡El naso, el naso! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Es un dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vaya, va a matar a un superminio! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya te va a matar a un minio! Vale, entiendo el minuto de taco que llevamos ya ¡Oy, ché... ¿Quién falta por subir el 18? ¡Eh, panteón! ¡Panteón y... y Lola! ¿Items? ¿Qué es ítems? Mira que dice Diverkin Se me frían las hamburguesas Como un guapo Hacen todos un pacto para matar al varón Entre los días Hacen todos un pacto para matar al varón Hijo de puta son, eh Hombre, no se entienden los chavales Lo voy a explicar aquí ya que lo has dicho ¿Qué pasó con esta misión? Cuando se prepara el evento, se corta el directo Porque es un video grabado Vale, se sube así porque se peló mucho así Y porque se va a seguir haciendo así Y se va a seguir haciendo así Pero no, porque la calidad del directo no es la misma que la de grabado La de grabado es mucho mejor Por supuesto Entonces, y además queda más en familia Aquí estamos más tranquilos, estamos más relax ¿Tú cuando haces el directo puedes poner TheLive en tu directo o no? ¿Cómo, cómo? Coño, es que yo uso TheLive, ¿no? Por ejemplo, un minuto de retraso O un minuto y medio de retraso Sí, 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 claro, sí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si no podías Si no podías, pues imagínate, hacerte un evento en directo El equipo contrario se van a estar viendo, ¿no? Bueno, ya es de un minuto Ya, pero tú, si está bajando para la línea derecha, va a decir, este se mete por la honda ¿No, no? Pero no, es algo, si lo vieran completamente en vivo, imagínate No, es que está aquí A por él Que te veo, cobarde La gente es muy guarra Ya, 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 ya No, además no lo verías en el mismo momento Si lo haciéramos en directo Lo veríamos como ahora, tres minutos No, pero si te han abierto en YouTube con el vídeo Igual, tres minutos Los tres minutos del LOL con los de reales Lo que estáis viendo anima que es lo que veis los suscriptores Ah, sí, sí Ah, yo he remorado, he remorado Homero no, 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 se están hinchando, eh Ah, digo O través del duelo Otra vez el duelo entre Kogma hoy esta gente A F2 Kogma, llevamos uno como mínimo Oh, no, 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 no Todo es todo, Kogma es da todo de rasgo cuando reviendo Coge y me tachaste a los 2 Ah, tú verás que se muere por omínion Tú verás que se muere por omínion, tú verás, tú verás, tú verás Tú verás, tú verás maldito daño verdadero mira cómo está está reventado venga pero súper minión ahora los míos están súper opes ya están súper opes una torreta de evento señores sí pero nada tanto yo me esperaba más porque espérate 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 que en eso le da la vida para romperlo míralo por favor resucita el panteón está vivo a tira el ulti tira el ulti panteón tira el ulti panteón tira el ulti tira el ulti hijo mío y salta no te has puesto mal que salte pero tira el ulti panteón ahora doble stun y a tu casa oh poderoso panteón que va lo van a hacer es muy difícil aguantar la línea panteón muerto por minions no por leona no no por minions realmente la han matado los minios es que han roto el enemigo de arriba también minios opes hoy mañana y por siempre tal y cupes yo no digo nada no votar y esto es un problema de mirada de cómo cae por los minios hostia lo que están destrozando los minios son como zombis tira por el tiempo ahora el combo se suicida por matarlos con el daño verdadero demasiado basto como bajaba la vida de tari a ver el hola que esta haciendo tío que tiene mas jugar ahi mira mira que esta haciendo que esta haciendo este esta montando ya esta mona ley sabe esta haciendo una barreglita aqui para que la veamos bien mira minions se ha bugeado en la torre esta dando vueltas ahi esta Dario tomando su tiempo Dario se toma su cafecito mientras pega asi me ha cogiendo dando el solbitos mientras va pegando que esta haciendo ahora yo que se tío el hola este creativo es muy creativo el tío mira a ver que esta haciendo de aqui al minecraft esta en una casa en serio no se tío que esta haciendo a ver si aguanta en el morado y muestra su obra de arte al mundo esta en una G creo G muy bien no porque lo primero no es una G no lo primero es una barrera ahi ooooh Darius poño de donde es un amigo pues no me da la suerte que me maltrase o no es osea ha tenido que ser muy rapido panteon ha puesto que adios esa la esa flecha esa flecha esa flecha esa flecha a menos de G tu que ahi va la flecha de ciclo al culo al culo de panteon no gente si GG mira Gigi en verde y en rosa eh con estilo que guapo es lo que acaban de hacer doble stun a ver el compuesto que yo lo vea mira lo GG si si esta en chalao tío no hablo de eso para los suscriptores yo no digo nada y lo digo todo macho vio los super sudditos mirad uuuu la tira la tira que curar super minion OP no mira yo creo que esta mas sufriendo yo por los super minions que por los campeones enemigos asi que Diver King y el Pisa Brava son amigos si WP no pero ya mismo osea jajaja pate ese menú completo han puesto GG y W que no se que significa la WP Wplay bien jugado mmm ya bueno pues bueno resumidamente pedazo de partida la pena que su la pena que su poquito que Panteon se fue y volvio pero no se fue si la verdad que si bueno vosotros que que tenes que decir antes de irnos nah yo por ejemplo yo he facedado suscriptores y hombre que me han echado huevos a pesar de la adversidad del escanteleo por ejemplo el equipo morado con lo de Panteon pero tampoco vamos a echarle mas mire de encima al muchacho bienvenido algún problema lo que sea y bueno pero vamos a ver nos paramos otra vez estoy seguro perfecto y el señor Cusada que tiene que opinar yo yo tengo que decir que que Tali es para hacer lo que quiera porque Tali es ok y mira como baila mira como baila y siempre con el Tali puede hacer alguien puede hacer lo que quiera siempre hay alguien que puede hacer lo que quiera y estaría demostrado que puede puede ser un support eh el personaje es un support le ha podido aguantar a todo antes ahora ha hecho 11 muertes 11 8 9 eh y Tali y Dario ha sido un 3 y 7 savi Dario es una puta maquina de matar pues bueno señores como siempre muchas gracias por verme espero que hayáis disfrutado del evento tanto como nosotros y bueno pues recordad darle like si queréis ayudar gracias al canal muchas gracias y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo